¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? No. ¿Qué te ha ido? ¿Tú estás haciendo un problema? ¿No? ¿Estás en el campo de un campo? ¿Estás en el campo? ¿Estás en el campo? ¿Estás en el campo? ¿Estás buscando un campo de un campo? ¿Estás en el campo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿En qué te llamas? No. Bien, le damos. Te llamas. Aquí. ¿Dónde estás? Ah, te llamas a ti. ¿Pu? Te llamas a ti, ¿pues te llamas? Si, tú prestes. ¿Puedo que la gente te llamas a ti? Puedo que te llamas a ti. Lleva a ti, ay. ¿Puedo? ¿Como? ¿En qué te llamas? ¿Han? ¿Puedo te llamas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias. Gracias.